Cruel en el cartel La ilusión se rifa el corazón Y apareces tú Vendiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel Y el corazón Tengan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la cancel Su piel de ojera Ya moja el aire su pincel Le hace con él la primavera Pero que si están tus cosas Pero tú no estás Si tú eres algo para todo ya Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sangrando para ti Luego la verdad Que es restregarse con arena Al paladar y ahogarse Sin poder luchar Yo te di un hogar Yo te di un hogar Fue culpa del amor Dan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la cancel Su piel de ojera Ya moja el aire su pincel Y hace con él la primavera Pero que si están tus cosas Pero tú no estás Si tú eres algo para todo ya Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Luché a tu lado para ti